Bueno, amigas y amigos coleccionistas, aquí seguimos con sellos de Nueva Zelanda, de LAND. Ya veis, de cuatro céntimos, ¿eh? Este, por ejemplo, son iguales estos dos, y diferente a este por el tema de las rayas que tapan el dos y medio. Aquí son más largas y más finas que aquí. Ya veis las rayas, ¿eh? Son más finas que arriba. Bueno, estos sellos son de 1970, de Nueva Zelanda, de cuatro céntimos. Eran de dos y medio, pero corregieronlos a cuatro céntimos. Bueno, yo os lo voy a dejar. Nedarlán, Nueva Zelanda, 1970, cuatro céntimos. Venga, vamos a ir a por otros, amigos.